Y esto es dedicado para todas las celosas de esta noche Esto se llama celosa, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando Aquí en la Rampa 93.7 y arranquese cierreño Un saludo a la Rampa de Cortines, número 3, huida Y todos los que vienen de fuera también, que arriba lo entiendan No sé por qué distinto a ti suelto, estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que me rí La prueba bien la de saltar y has venido a atarte con otra pa' verme sufrir Y empezó a ahogarme con otro asquerido, dio esta en la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas con un amor Y ya lloré bastante cuando me imaginabas y me olvidarías Antes yo lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sin acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan solta que he vencido mi alma Nunca te he querido para que me darnos lo quiero tú Y arriba vas a mí No quiero negar lo que tú ves que lo da A ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y que yo en los labios mil besos querí Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Pero te has marcado sin darme ni un beso Que es el año mío que me siento buenísimo Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas con un amor Y ya lloro bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero sin acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan solta que he vencido mi alma Nunca te he querido para que me darnos lo quiero tú ¡Suscríbete al canal!